Decimos cuándo vamos a despertar, la verdad es una pesadilla muy fuerte a no tener a mi esposa, de tener a mi hijo con el 70% de su cuerpo quemado. Ocho meses después de que un voraz incendio le cambiara drásticamente la vida, el salvadoreño Jaime González visitó la sede del gobierno estatal de Maryland, donde se le comunicó que su situación se trataría como un caso excepcional humanitario. Es muy trágico, hay muchos componentes en esto, las necesidades de salud mental, las necesidades físicas, las necesidades financieras, las necesidades espirituales. Todas estas son partes de un rompecabezas que deben unirse. González y sus dos hijos perdieron todo y se han visto obligados a subsistir gracias a gestos de caridad. En sus palabras, en parte debido a la barrera lingüística y el desconocimiento del sistema estadounidense. Estar en un país que no es de uno, no saber el idioma, no conocer de muchos, muchas personas dicen que en este país hay mucha oportunidad y mucha ayuda, pero el no saber de dónde buscar o dónde tocar puertas nos tiene aquí. El gobierno estatal de Maryland designó a su Departamento de Recursos Humanos para asistir a la familia de González, cuyo hijo quemado se someterá pronto a su cirugía número 37. También el consulado de El Salvador, en la capital estadounidense, se comprometió a ayudar a esta familia indocumentada sobreviviente del incendio. Diva Lisette Cash, Voz de América.